El Albacete Balompié ha completado esta mañana la última sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva y posteriormente ha puesto rumbo a Pamplona en autobús y lo ha hecho con sorpresas en la convocatoria. Gorosito regresa a la lista después de muchos meses fuera por lesión, en concreto desde el 15 de diciembre. Hablé la semana pasada con Nico que si el tratamiento que estaba llevando y la semana de entrenamiento o las semanas de entrenamiento que llevaba daba buena respuesta y se sentía bien que tenía intención de contar con él y por ejemplo Nico va a entrar en la convocatoria. Tejero también viaja, aunque el defensa sigue entre algodones. Está mejor, hoy ha salido con el resto de sus compañeros, viajará con el equipo y el sábado valoraremos un poco cuáles son sus sensaciones también. En caso de tener que quedarse fuera del partido, el míster podría colocar a Ángel Moreno o Barri en el centro de la defensa y desplazar a Arroyo Arlateral. Sí, sí, en caso de él siempre tenemos posibilidades, hay varias, de todas formas. Sí, 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 sí. Sí, en eso es una obligación nuestra pensar, no solo en ese momento, sino situaciones que se produzcan inclusive ya dentro del partido. Pues con tejero o sin tejero, el míster parece tener claro el equipo que sacará en el sadar para plantar cara a un Osasuna que, ojo, acumula 13 victorias consecutivas en su estadio. Somos dos equipos bastante similares. La diferencia entre uno y otro, reflejar la clasificación al final, es a partir del minuto 92 de juego, en el que nosotros hemos dejado de sumar algunos puntos y ellos los han sumado. Fijaros hasta qué punto los detalles son importantes. Pase lo que pase, el partido del sábado es un encuentro para disfrutar y sobre todo para soñar. Ramis asegura que llegar a estas alturas en segunda posición es todo un privilegio que invita al optimismo. Bueno, nosotros creo que debemos soñar con todos, ¿no? Ahora es el que nos toca, es un partido chulísimo de jugar, es un partido, es un reto bonito para la plantilla, ¿no? Llegar a estas alturas en esa posición, con esa ilusión. Muntari, Balú, Boseli y Malsa, por segunda semana consecutiva, son los que se quedan fuera por decisión técnica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!